Dumpling, caí en la mercadotecnia de los Dumplings, te cosoré en un sartén, agregue la salsa que traen, les puse cebollín, chile serrano Vamos por uno Richie, ok Jalo, cierro, vámonos Uy, que rico la vida Hace tiempo que les traigo ganas, vámonos Y así comenzamos un video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, vamos por unos Dumplings de Costco, los famosísimos Dumplings Viales Apúrale mijo Los famosísimos Dumplings Viales de Costco, vamos a probarlos amigos, vamos a ver que tal Y pues vamos a ver si están buenos o no, o simplemente es puro, es puro marketing Así que, fuga, fuga, fuga y Costco, vámonos ¿Cómo te caería un trompito, güey? Un trompito, güey, ya no se hace falta un video de tacos al pastor, güey ¿Cuáles serán los mejores tacos al pastor? Mira mi mamá, güey ¿Neta? Sí, mamá Vamos a saludar a tu mamá, a ver si, a ver si No, ya no, ya no la alcance, güey Saludos madre Adiós 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 Ay, cristiano Una humer Una humer sola Mocinalo Mocinalo Oigan, por cierto amigos, ahorita acabamos de grabar unos clips, los últimos clips que nos faltaban de mi fiesta, mi fiesta de 30 años que fue un, ahora sí que fue una boda sin novia Acabamos de grabar unos clips ahí que le metimos, como un tipo de story time, para que vayan a ver, para cuando se sube este video, este video ya va a estar disponible Por aquí ya vamos a estar dejando en la esquinita el enlace para que vayan a verlo, está muy muy bueno Es que mira, a ver, traes un trocón, güey, te quieres meter como si trajeras un, un gocal de chelazo De modo Sinaloa, güey De modo Sinaloa De modo Sinaloa De modo Sinaloa, ya Ah, jua, papá Quítate camión Una vez, nomás he podido agarrar este semáforo en verde, no sé ni cómo le hice Don't you worry, don't you worry, child ¿Qué venden? ¿Qué andan vendiendo o qué? Es el museo de la Universidad de Sonora, bueno, hay teatro Pero, ¿qué pedo? Venga a tu muerte, pesito Idiomas ¡A huevo! ¿Idiomas, aquí? Lenguas Para eso hay tanta güeritita ¡A huevo! Lenguas de francés Fíjate, no sabía que tenían una... La parte acá ¿Por aquí? Oye, bueno, oye, ¿te gustaría comprar una camisa? No mamá, pues se supone que tú tienes uniforme, güey, pero te vale ver. ¿Eh? Mira, qué guapo. ¿No tiene info ahí que no debe salir? No sé, ahí, chicas. No. No, no tiene nada. Por acá, güey. Una pantallita. ¿Cómo te caerías? Mira, güey. Para que baja todos los cueritos. ¡Ah, se mamó! Automáticamente, ¿no? Automáticamente. Ni sé cómo son. A ver, aquí hay puro queso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No, no se me antoja. Si van a regalar algo, que sea algo, güey. No, no manches, no, esas cosas guacalas. Güey, aquí pisas. No mames, güey. Capaz si no encontramos, ¿eh? Sí, por aquí. ¿No son esos? No, ¿verdad? No. Se parecen. Se parecen, pero no son. No cerca. Acárate que suena que existe. Poster. Poster. Nieve. Velado. ¿Los encontraste? ¿Los encontraste? No, no lo mismo. Otros de la misma marca, pues. Pero Dumpting, Dumpting, de los amarillos no hay. Pero puedes, puedes checar. Ok. De este pasillo al otro. ¿Y los otros qué son? Ah, es que yo no me acuerdo cómo se llaman. Son estos... ¿Son de arroz o de qué son? También son como asiáticos, así, pero son otro tipo de bolitas. Se llaman... ¿Gunto? No. Algo así. Y puede que eso sí haya. Sí. Creo que ahorita lo estamos degustando. Ok. Pero Dumpting, Dumpting. ¿En qué lloro quedas tú, güey? Es requeso. A ver. Es requeso. ¿Está bueno? Pues sí, es como... Pero no es light, ¿no, verdad? Es que tiene... Es asudito. Para un estilo de vida así como saludable, pero... Es que es bajo en calorías. Ajá, es bajo en calorías. Ah, ok, ya, ya, ya. A huevo. Bueno. Entonces mañana... Pues supuestamente mañana, entonces, ¿verdad? Sí. Mira, si quieres estar más, más, más seguro que te hagan el día, exactamente... Acá enfrente de cajas hay una computadora. Ah, está el servicio de cliente, ¿no? Sí, ahí te dicen si llega o no llega. Ok. Para que no des la vuelta. Pero eso sí, tienes que venir en la mañana. Va, que va. Bueno, muchas gracias. Para cerveza. Mmm. No está tan malo. Tan malo. No, está bueno. Vamos a ver si hay y si se te antojan los... A ver. Los que... Exacto. Los que nos recomendamos. Y si no, vamos a venir mañana a las 5 de semana. Oye, yo diciendo, este bato no va a saber nada, güey. Sí, güey. Sabe todo acá, ¿no? Ya ves, güey. Oye, punto para... Y tú diciendo que era de Samsung, la verdad. A ver, aquí como a la mitad, dijo. Que eran de la misma marca, dijo. Sí, mamá. Que es Vivigo. Vivigo. Vamos a tomar hacia la mitad. Es que está muy mexicano. ¿Hay algo? No, es un como... Oye, la naranja. Mmm, qué tal. Ah, ok. Mini wontons, güey. Y se me había llamado la atención. A mí también. Pensé que eran de show dumplings. Mmm. De pollo y cilantro, dice. Que mejor nos echamos la vuelta. Mejor mañana volvemos, ¿no? Ok. Así que... Para que dure más el día. Espérense mañana. Mmm. La tortadita le da el toque. Está muy bien, está saladillo acá. Mmm. Me encanta tu requecón, papi. Al mínimo, vinimos por la carne. A huevo. Voy a ver mañana. Vámonos. Estás bien mal duro, güey. ¿Dónde te vas? Yo estoy chistoso. Yo no le veo a nadie. A ver, déjame ver. Ah, no. Aquí no venden chips grandes, ¿verdad? Que va algo un poquito más de pena y viaje. Unas papas. Oye, esto tiré de bien. ¡Eh! ¿Grabaste? Chúpalo, chúpalo. ¿Qué? Grabé ya que lo están limpiando. Fue el vato del Domino's, güey. Oye, esta... Esta está más. Ay, hay más, güey. Hay que usar. Hola. ¿Cómo te caería un pollito de esos? Un pollito. Tengo hambre, güey. No me digas de pollito, güey. Tengo hambre. ¿Tengo hambre? ¡Ah, güey! Está pesado, cabrón. Así de grande es el amor por ti, pero no lo valoras. ¡Ay, hermoso! ¡Chuplini! Recuerda, güey. Recuerdos de videos pasados. Recuerdos de videos pasados. Si no han visto el video de... Probando el menú de todo Costco, vayan a verlo. Les voy a dejar toda la firma. Hasta un policía estatal anda ahí, güey. Aquí viene mucho trabajador, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vámonos. ¿Cómo yo llevo? Gordo, uno para la casa. Está muy caro, viejo. Está muy caro. ¡Vámonos! 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 El precioso... Boulevard Colosio... Y se llama por... Y se llama Colosio... Por eso... Por el monumento... A Luis Donaldo Colosio. Saludos para André. Pronto... Pronto esta se va a llamar... No, se te va... Carnal... ¿Qué te gusta más? ¿Peso pluma o los virus? Por acá ya se note que es viernes. ¿No? ¿Estás a preguntar algo, güey? ¿Se lava en acción? Sí, te pate. ¿Se lava en acción? A ver de aquí a Juan J. Unas vueltas pa' la sed. Un saludo pa' un cini. Sí, amigos. No parece, pero ya es otro día. Ya andamos fuera acá. Ay, son las que... Son 10 para las 10 de la mañana. Anoche tuve supli-life y me acosté a las 5 de la mañana. Entonces... Ando un poquito... Como que... No, no, no coludo, pues si no... Es como... Dormido. Pero, amigos. Vinimos... De nuevo a Costco. Y... Es que no nos podemos quedar sin esos dumplings. Que además de ser los dumplings de Costco... Son los dumplings de Kung Fu Panda, güey. O sea... Y nos dijeron que hoy temprano surtían. O sea, estamos... Estamos un día después. Hoy es sábado. Entonces, vamos a ver si los encontramos. Ojalá y sí. Y a ver qué pasa. ¡Fámonos! 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 ¡ jejá! ¡Fámonos! estoy emocionado no son dummies? no mira ahí están los que nos habían dicho ahí debían haber estado es que nos dijeron que aquí quedan también hay que poner una jarima cierto huevo está teniendo un bato del refri hermano no llegaron dumplings? no? ah ok ah perfecto vamos a ver si van a llegar o no van a llegar me senté y si no y si no ya valimos quecho otra vez disculpa hermano querías saber y ya me ha llegado el dumplings el día de hoy? no creo déjame te digo si tienen algo en camino porque si se nos hayan agotado que ya no nos van a llegar en un tiempo tienen en camino es una semana hasta diez días se puede alargar pero ahorita si no hoy no va bueno muy bien muy bien gracias mira we no hay fila la semana ahorita eso está bien para comprar un vehículo ahora vamos a sentarnos aquí we mi gente pues como ya escucharon y si dijimos el día de ayer este video se va a llamar día uno buscando los dumplings entonces pues ni modo habrá que esperar en diez días bueno una semana dijo verdad una semana y ya para ese tiempo ya ya venir a estar el tren si exacto 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 no vamos a venir bueno yo voy a venir en una semana si os encuentro pues ya vean el video y si no pues seguiremos buscando en busca de los dumplings famosos viales de las redes sociales del cosco y de Kung Fu Panda oye ni en amazon ni en Mercado Libre mira lo que este quedo con un chelablock ya ni modo así que comenten amigos si ya probaron los dumplings que les parecieron y si vale la pena buscarlos o me rindo va síganme en todas las redes sociales me pueden encontrar como xlablab en todas cada una de ellas también ehm suscríbanse activen esa campanita de notificaciones ehm por cierto ponganle todas porque luego tiktok no no digo tiktok que pendejo youtube no muestra todos los videos entonces ponganle cuando activen la campanita de notificaciones ponganle activar todas ok? denle like y pues nos vemos en un próximo video y que recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones me voy del cosco sin dumplings ya y y y y y